Bienvenidos al día 4, hoy nos toca Bolivia, el drama que estoy teniendo con este video. Alejandro me dejó este comentario diciendo que de dulce haga hojarasca. Sí chicos, el quilombo que me generó este comentario. Busqué en internet hojarasca y ¿qué pasa? La mitad de las fotos parecen mil hojas, o sea, la torta mil hojas. La otra mitad parece un pastel que en Argentina lo conocemos como rojel. Yo veo esta imagen y para mí esto es un mil hojas. Y veo esta imagen y también me parece un mil hojas. Y veo esta imagen y también es un mil hojas. Pero después veo esta imagen y esto parece un rojel. Y esto parece otro rojel. Y Google me confundió porque hay mucha diferencia entre el rojel y la mil hojas para mí. Pero bueno, decidí buscarlo. Gracias Google por tanto, por cierto. Porque la verdad me has cagado en la existencia. Pero bueno, estoy buscando a ver si había diferencia entre la masa de mil hojas y la masa de hojarasca. O era todo mi perspectiva y mi cabeza que me estaba haciendo una mala jugada. Pero efectivamente no es lo mismo. La masa de mil hojas tiene ese nombre. Pues como pueden ver, en un mismo disco de masa tiene muchas capas. Mientras que la masa de hojarasca es una masa compacta. Que al hornearse lo único característico que casi siempre tiene. Es que se generan burbujas de aire que quedan presentes en la masa. O sea, una rojel. Creo que en Bolivia la rojel se llama hojarasca. Creo. Porque todavía no estoy muy segura. Estos son los videos que me aparecen en YouTube. Isabel Bermal tiene un video que encima me lo confirma. Porque en el título dice que es lo mismo. O sea, dice rojel y hojarasca. Como si fueran la misma cosa. Dije, voy a buscar hojarasca Bolivia. Y el problema fue que me apareció esto. Solo una receta encima. Y son como galletitas. O sea, nada que ver. Galletitas como sumergidas en caramelo. Que después las pasa por coco. Nada que ver. Tipo, nada que ver. Pero para las galletitas, por lo que estoy viendo. Usa la masa que se usa en el pastel de hojarasca. O sea, en el rojel. Pero igual nada que ver. Tipo, nada que ver. Y moraleja de todo esto. Que después de 30 minutos en Google. Sigo sin saber qué es la hojarasca en Bolivia. Gente de Bolivia, ¿qué es la hojarasca? Chicos, ahora entienden el drama. ¿Qué quiero? Yo no entiendo qué es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Lo único que sé es que quiero hacer este pastel de hojarasca. O también conocido como rojel. Creo. Es que no lo sé. Estoy confundida. Estoy muy confundida. Pero porque primero nunca hice una rojel. Siento que es mucho más complicado que hacer esas galletitas de hojarasca. Y tercero, puedo meter a Argentina y Bolivia en un mismo video. Si son de Argentina, voy a estar haciendo torta rojel. Y si son de Bolivia, con suerte, esto es pastel de hojarasca. No, no, no. O sea, tal vez me cancelen. Yo no sé si esto está bien o no. Me van a cancelar. Yo ya lo sé cuando lleguemos a la parte de dulce de leche. Porque no estoy consiguiendo dulce de leche. Me he quedado sin reservas de dulce de leche. Y antes vos ibas al súper y lo conseguías. Era una marca española que exportaba a Inglaterra. Pero no la veo más. No la conseguí más. Así que... Estábamos a llegar. Voy a estar usando un dulce de leche que compré. Miren, se lo puedo mostrar. Porque está en la heladera. Lo puse en la heladera como para que se haya enfriando. Es esto acá. Dice caramel. Parece dulce de leche. Pero no lo es. Tipo, ya lo vimos en mi canal de vlogs. No lo es. Pero bueno, vamos a estar haciendo esta torta rojel. Nunca hice torta rojel. Es la torta favorita de mi abuela. Es muy rica. Tipo, es como que tiene un montón de capas. Bueno, lo que ya vieron. Así que suscríbete al canal. Déjale like. Los espero mañana. Que esta serie sigue con el día número 5. Y creo que vamos a estar... Creo que toca Colombia. Colombianos. Mañana los voy a matar. O sea, mañana vamos a hablar. Porque me mandaron una cosa muy complicada. Pero bueno, para eso... Mañana. Así que los espero mañana. Y arranquemos. Tuve mucho tiempo decidiendo qué receta iba a seguir acá en el canal para hacer esta rojel. Iba a hacer la de Isabel Verbal. Vieron que les mostré en la intro que ella pone hojarasca rojel. Pero su receta es muy complicada. Es muy compleja. Usa mucho papel film. Es todo un quilombo. Dije no. Tienen que haber una manera mucho más... En serio es un quilombo esa receta. No sé por qué se la complica tanto. No es necesario complicársela tanto. Entonces, YouTube me sugirió un video de Damián. Damián de Makeup. ¿Se acuerdan que me hizo la torta en casamiento? Vamos a estar siguiendo su receta. Lo hace como todo muy sencillo. Lleva un ingrediente raro. Pues lleva alcohol etílico. Es el único ingrediente raro. Pero después todo bastante bien. Y es todo muy sencillo. Así que Dami, si estás viendo esto, te mando un beso aquí antes. Les voy a dejar acá el canal por si se quieren ir a suscribir. Igual les voy a dejar también las cantidades. Y el video original siempre lo dejo en todas las recetas. Por si quieren ir a chequear el video original. Pero bueno, voy a estar haciendo un tutorial argentino. Porque no hay muchos tutoriales bolivianos. O sea, no hay. Yo no sé si esto en Bolivia es un postre muy común. Yo no entiendo. No entiendo por qué. Por qué falta. O no hay muchos youtubers de cocina en Bolivia. O yo acá no hice una buena investigación. A chequear. Pero vamos a arrastrar. Lo primero que hace en la receta es tener un bowl acá con 400 gramos de harina. Lo que voy a hacer es un huequito en el medio. Pero creo que no es necesario. A esto le voy a agregar manteca derretida. Él lo hace en una batidora. Pero bueno, yo lo voy a hacer a mano. Un poquito de sal. Una cucharada de alcohol etílico. Chicos, eso es lo más raro de todo esto. Después, agua. Que está tibiecita. Por último, tengo acá unas yemas. Hay que tirar cuatro yemas. Espero que no sea un engrudo. Pero esto sí hay que integrarlo todo. Y se va a formar una masa. Lo que dice es que al principio esta masa va a estar toda como muy pegajosa. Pero es hasta que la harina empiece a absorber los líquidos. Y ahí se va a empezar a formar el bollo. Que no te preocupes si al principio te queda como muy líquido todo. Y se pega para todos lados. Y no es la masa más fácil de trabajar del mundo, ¿no? La verdad que re fácil de incorporar. Ya medio que está todo hecho ahí. Lo que voy a hacer ahora es bajarlo a la mesada. Que no tiene harina ni nada. O sea, lo voy a tirar ahí en la mesada. Y vamos a arrancar a amasar. Como dije antes, se va a pegar a la mesada. Es normal. No pasa nada. Hay que amasarla por 10 minutos. Sí, 10 minutos. 10 minutos. Lo que escucharon. 10 minutos. Miren, pasaron 10 minutos. Y esto no se pega. Todavía te amo. Miren lo que es este bollo. Miren lo que es este bollo. No, no. Está hermoso. Está hermoso. Y en serio, fueron solo 10 minutos. Lo que sí, al principio, cuando se pegaba, iba como levantando esto de la mesa. ¡Qué emoción! ¡Ay, no! No saben lo... Chicos, esta masa está hermosa. Lo que voy a hacer es moldearlo un poco ahí. Y lo voy a dejar reposar por media hora. Nada más que media hora. Así que ahí fue. Le voy a poner el papel film. Y lo vamos a dejar reposar 30 minutos. Acuérdense, 30 minutos. Bueno, ya pasó media hora. Tengo acá el bollo. Chicos, estoy emocionada. A ver qué es lo que salió. Creo que esto está quedando re bien. Así que, nada, voy a sacar el papel. ¡Uy, miren lo que es esta masa! ¿Ahora qué le pasa? Acá estoy representando a Argentina, ¿entienden? Entonces, es como que esto tiene que salir también. Voy a sacar... ¡Uy, esta masa está hermosa! Y lo que hace Damián es dividirla en seis partes. Pero mi torta quiero que sea como más chiquita. O sea, voy a estar usando este papel manteca. Igual voy a insertar acá el video. Él no usa papel manteca. Él directamente agarra como un pollito y lo estira en la sartén. Y se ayuda con un plato como para que todos tengan el mismo tamaño. Pero él dice que no hay que ni enmantecar, ni en harinar, ni ponerle nada a la fuente que va a ir al horno. Ni tampoco hay que usar un palo a amasar, ni nada por el estilo. Este tutorial es el más práctico del mundo. Amamos a Damián por eso. Pero creo que él lo hace mucho más grande que él. O tal vez no. Estoy confundida. O sea, lo lindo del rojel es que son muchas capas que quedan finitas. Entonces, si la masa queda muy gruesa... Lo voy a dividir en ocho. Voy a agarrar un bollito. Tengo acá un papel manteca. Él, como dije antes, lo estiré directamente en la fuente. Pero yo, para hacer más sencillo todo, puede ser que tenía que dividirlo en seis. Definitivamente, todavía hay que dividirlo en seis. Vamos a dividir esto en tres. Entonces, más o menos ahí y ahí. Tengo acá mi pesa porque dice que son de 125 gramos. 138, bueno. Se tiene un poquito más. Ahí estamos. Lo voy a poner en el medio y voy a empezar como a estirar. Pueden usar un palo a amasar si quieren. Lo voy a hacer con los dedos. De hecho, no sé si esto está funcionando con... Esto es un quilombo. Bueno, me voy a llevar con un palo a amasar a ver si esto es más sencillo. Pero lo que quiero hacer es como ir estirándolo ahí. La parte final sí me voy a llevar con los dedos. Que no se está viendo nada, pero no importa hacer ahí. Y nada, lograr que esto quede lo más prolijo posible. Porque esto tiene que quedar circular. Que esto no se corta. Bueno, creo que ahí estamos. Como que creo que en serio ahí estamos. Obviamente, la torta rojel igual es una torta que queda bastante como rústica. Así que no tiene que quedar tan perfecta. Es normal que los bordes queden así. Pero igual si ustedes quieren que quede súper perfecta, nada, la pueden cortar con un cuchillo o con un aro. Y que quede súper circular. Pero la verdad que así a mí me gusta. ¡A mí me gusta! Tengo acá una fuente para el horno. Y lo que voy a hacer es poner esto ahí en la fuente para el horno. Y voy a sacar el papel este de manteca. O sea, el papel este de manteca es solo para que me sea más fácil que todos los círculos. Y todas las capas queden del mismo tamaño. Y esto sí, lo voy a dejar por un costadito. Y voy a volver a repetir esto con todas las masas. Casi me olvido. Pequeño, gran, pero gran detalle. Esto hay que pincharlo con un tenedor. Para que no se inflen. ¿Cómo me voy a olvidar de esto? Chicos, casi me mando c***a. Y ahora sí, ya estamos preparados para el horno. Esto hay que cocinarlo a un horno a 200 grados por 10 minutos. Supuestamente es re rápido de hacer. Y te vas a dar cuenta que está porque se va a dorar y se va a despegar de la base solo. Creo que ya estamos. Tengo mi horno precalentado. La masa y nos vemos cuando tenga todos los discos hechos. Aguas, aguas, aguas. Aguas, chicos. Todavía no pasaron 10 minutos. Pero es como que estaba oliendo algo. Había olorcito saliendo del horno. Y esto está así. Lo que creo que se pegó. Ah, no, no se pegó. No se pegó, Damián. Tenía razón. Y me quedó. Chicos. Ah, qué emoción. Por favor. Esta también. Uy, esta está más despegada todavía. Esto hay que tener mucho cuidado porque son re pero re frágiles y no queremos que se rompan. Pero lo que voy a hacer es... Necesitamos la fuente. Entonces voy a sacarlas de acá y las voy a apilar. No puedo creer que esto tardó 10 minutos. Menos. Tipo 7 minutos o una cosa así. Así que tengan cuidado con su horno porque no quieren que esto se les queme. ¡Ay, es tan hermosa! Estoy re orgullosa. Tal vez me quedaron un poco gruesas igual. Momento de armar esta torta. Chicos, miren esto. Cómo me quedó. No lo puedo creer. Estoy re orgullosa. Estoy re orgullosa de estas capas. La verdad que quedaron re pero re bien. Y nada, el dulce de leche voy a estar usando, como les dije antes, esta lata que yo ya tengo una abierta. Ahora les voy a mostrar cómo es. Van a ver que tiene como el color del dulce de leche pero no llega a ser dulce. Es algo medio raro. Pero es lo más cercano que encontré acá en el super en Inglaterra sin tener que pedir a Argentina. Porque yo generalmente estas cosas las tengo que pedir a Argentina. Pero no daba con los tiempos. Que no daba con los tiempos. Pero miren, este es el dulce de leche. O sea, parece dulce de leche. Vos lo ves así, esto parece dulce de leche. Pero cuando lo probás, le falta algo. ¡Uy! Señora, ¿qué hace? Obviamente esto no es dulce de leche repostero. Repostero es el familiar, se podría decir. El tradicional. Entonces va a quedar más liquidongo. Pero lo vamos a hacer funcionar. Y vamos a ver qué onda. Entonces, tengo acá un plato giratorio. Voy a agarrar una masa. La voy a poner ahí. Primero voy a poner un toque de dulce de leche ahí en la base, como para que se pegue. Voy a poner ahí. Y voy a agarrar y poner dulce de leche. No sé cuánta cantidad tengo que usar. Dicen que es muy normal que algunas capas se te rompan. Si se te rompen algunas capas, no ha pasado nada. Y después, generalmente el rogel tiene merengue italiano, como en la parte de arriba, que son esos copitos blanquitos de azúcar con claras. Yo lo odio, honestamente. Dejale like. Si no te gusta para nada el merengue italiano. Pero en realidad los merengues siento que son como muy dulces. Y no sé. Como que es demasiado. Pero bueno, la torta rogel lleva eso. Pero estoy buscando como pastel de hojarasca Bolivia. Y me aprecio en unas versiones que arriba tienen como azúcar impalpable. Y dulce de leche, están viendo la foto acá. Se ve bastante bien. Tiene como nueces también, algunas opciones. Así que tal vez haga eso. Bueno, segunda capa. Voy a poner esto ahí. ¡Ay, qué emoción! Estoy en serio re orgullosa de esta torta, ¿eh? Muy orgullosa de mí misma. Y de lo que estoy haciendo. Me voy a llorar a llorar. Y si querés llorar, llora papi, mami. Por favor, no. Pero bueno, le voy a tirar más dulce de leche ahí. Uy, miren eso. Es que parece dulce de leche. Dulce de leche. Pero no lo es. Ya lo dije, no lo es. Bueno, a la torta le terminé poniendo una capa de dulce de leche por encima. Y lo que voy a hacer ahora es tirarle un poco de nueces. En realidad son almendras. ¿Y qué? O sea, no muchas, sino un poquito. En realidad le estoy tirando un montón. Es que está quedando re lindo. Ay, chicos. Siento que me va a gustar mucho más esto que con merengue italiano. Tal vez les estoy tirando una alta idea, ¿eh? Ay, no. Miren esto. Está hermoso. ¿En serio? Chicos, esto está hermoso. Está hermoso. Quedó re linda. No, 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 no. Quedó en serio. Ya es demasiado. Estoy en shock. No puedo creer que esto me salió. Bueno, vamos a cortar una porción. Vamos a ver si las capas están crocantes. Que eso es fundamental que las capas estén crocantes. ¡Qué emoción! Quiero poner la parte como... Uy, miren, es dulce de leche. Dios mío. Uy, uy, uy. No te me rompas. Ah, ok. Uy, uy, uy. Se me salva la torta. Uy, qué quilombo que es cortar esto. No, no, no. Esto salve ese quien pueda. A la cuenta uno, dos y... ¡Chanán! Parece un mil hojas. Acabo de hacer un mil hojas. Parece un mil hojas. Maldita sea, maldita sea. Chicos, parece que acabo de hacer un mil hojas. Técnicamente no tenía que quedar así. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Me mandé cagada. Yo veo esto y parece una mil hojas. Con razón hay tanta como confusión con esta torta. No sé qué acabo de hacer. Pero vamos a probarla. Crocante está. Chin, chin. Ahí está el bocadito. Necesito un cuchillo para comer esto porque es imposible romper. Estamos re bien de dulce de leche. Yo pensé que iba tal vez a quedar seca. No, no, no. Dios mío. Las nueces arriba lo son todo, ¿eh? Pero muy, pero muy, muy, muy fam. Con las almendras en la... Chicos, esto está muy rico. Y el dulce de leche zapa. Se parece más a una mil hojas que a un rojel. No sé si yo me mandé alguna cagada con la masa. Pero bueno, no, está muy rica. Ojalá esto sea un pastel de hojarasca. No estoy en un problema. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal. No sé qué país toca mañana. Pero los espero mañana. Nada, los quiero mucho. Espero que les haya gustado el video. Chau, chau. Jocito también. Chau, chau. Te va a despedir. Chau, chau. Adiós. Está pegando el azúcar.